El artículo 205, como todos los artículos de un código penal, en esto voy a cerrar, todos los artículos de un código penal prevén situaciones malas, porque esa es la naturaleza de un código penal, el que mata a alguien será sancionado con pena de tantos años, el que viola a alguien será sancionado así. Es decir, es la excepcionalidad de lo que nunca debe ocurrir en una sociedad, estimada señora, querida señora. Es un código penal, único. Pero señor, le digo con el corazón de la mano, nos sentaremos usted y yo en la mesa del señor embajador, de frente, como hermanos, sin pelearnos, sin insultarnos, sin enojarnos, lo leeremos en 205, no hacía daño. Tenía más bien causales de justificación únicas. Le digo un caso y se lo demuestro, y con todas las cámaras aquí lo invito a sentarnos en el despacho del embajador, sentarnos y le explico y le leo, querido amigo, querido doctor, profesional, compatriota boliviano, hermano, el artículo 205, prevé lo que los abogados llamamos causas de justificación. Y prevé dos causas de justificación, que son justamente las que se aplican a nuestra realidad. La primera causa de justificación es lo que usted dice, lo que ha dicho el doctor, está afuera, que la medicina no es dos más dos. Por supuesto, la medicina no es dos más dos. Y saben, yo los comprendo a los médicos y los entiendo, porque saben, al fin y al cabo el médico siempre va a pelear una batalla que la va a perder. Porque al fin y al cabo todos nos morimos un día. O no, o haya alguien que ha dicho, no, este médico es tan famoso que ha hecho vivir 300 años con una persona. O esta persona nunca se muere porque tiene ese medio. Existe eso. La gente igual se va, igual acabamos todos en el mismo destino. Acabamos en una tumba. Igual, igualito. Y en medicina hay situaciones imponderables, ¿no? Una glicemia elevada, yo no soy médico, pero usted sabrá, querido doctor. Una glicemia elevada, una situación extrema, que es una situación de fuerza mayor. Que por mucho que hasta haga la operación más perfecta, hay una condición sobreviniente médica que lo... que lo ultima, ultima a la persona. Así que la persona no sobreviva. Y eso está ahí. Está en este artículo. Dice, Efectuar un tratamiento o procedimiento médico. Doctor, en el actual artículo que tipifica el homicidio culposo que se aplica a los profesionales de la salud, no hay esto. En la actualidad, doctor, si está detrás de la señora, y no, doctor, no se ha ido. ¿Se fue el doctor que estaba acá? Está ahí. Está ahí. Escucha. Escucha. Escucha no. ¿Para qué tanto pasó, María, doctor? Escuchémonos entre nosotros, mis compañeros. Esta causal, doctor, usted que está ahí atrás, venga, que se quede adelante, no se escape, no tenga, tenga la lealtad y la dignidad de venir aquí adelante, sin miedo. Aquí lo queremos, lo valoramos, y yo voy a salir abrazado de usted, porque es mi hermano, boliviar, dice, el caso de que haya, lo que les ponía como ejemplo, una glicemia, una situación que no se pueda prever en la salud, que no pueda, que no pueda, previrse, le vino un ataque, se le paró el corazón, en el antiguo artículo, una persona de mala fe, no teniese a causar ese eximente de responsabilidad, y podría procesarlo, querido doctor. Hoy en día, con este artículo, con esta base, esa persona, ese profesional, se salva. Ese profesional puede ir donde el juez y decirle, señor, yo hice todo lo que tenía que hacer, pero el señor tenía una glicemia elevada, y se le subió el azúcar, y se murió. Hoy no puedes, ahora, podías. Ya no es el artículo 100%. Y bueno, se lo merece. Segunda cosa, escúchame bien, teníamos carencias médicas, no hay insumos, tenemos, correcto, fuera de colección, todavía tenemos. Falta un equipo, y por ese equipo, esa persona, pierde la vida, por la falta de ese equipo. Hoy en día, no tienes como demostrar, no puedes demostrar, no tienes como demostrar, de que se ha muerto, no porque eres un médico negligente, sino porque, no tenías el equipo de, qué sé yo, tú sabrás, el mecanismo electroshock, o desfibrilador, no sé cómo se llame. Micrófono. No tenías el elemento para salvarle la vida. Ya se acabó la vida. Con este código, hermano, si mañana te pasa eso, tú vas y le demuestras, mire, yo le iba a salvar la vida, pero, ¿sabes? en el hospital, Vierma de Cochabamba, en mi unidad, no había el desfibrilador, y no pude le animar. Ah, no, usted, exento de responsabilidad penal. Te lo leo, mi hermano, para que no creas que te estoy contando el cuento. No, no, no. En el caso concreto, mira, quedará exento, estoy hablando, hermano, escuchando. Quedará exenta de responsabilidad penal, ¿cuándo? En el caso concreto, hubiera tenido influencia determinante, en la producción de resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Chuita, chuita, ¿no? Lo que acabo de decir, o no. O no, vamos a escatear, compañeros. Veremos de nuevo. Quedará exenta de responsabilidad penal, ¿cuándo? En el caso concreto, hubiera tenido influencia, en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Hoy en día, código penal, tipificación de homicidio culposo, no hay esta causal de excepcionalidad, causal de justificación, como se llama en el derecho. Este código, mi hermano, y te agradezco a vos, el único que se ha quedado de todo ese grupo de médicos, y es el que se ha quedado. Ah, bueno, mi respeto, mi cariño, entonces. Este artículo, así como lo ves, y mira, no tengo por qué engañarte, yo soy abogado y amo mi profesión, amo como la amo a mi mujer, sin ánimo de engañar, ni mentir a nadie, ni perjudicar a nadie. Este artículo, era, era, ya no es, ya no es, era, mucho más beneficioso que la actual tipificación del código. Por eso, tú me decías, cuarenta y cinco días, ¿sabes mi hermano? ochenta y cuatro acuerdos firmados, o mejor dicho, ocho acuerdos firmados, con el doctor Aníbal Cruz, y a mí me consta, este código no lo ha hecho el Ministerio de Justicia, lo ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hay cosas que me constan, que yo he visto. Hemos redactado este artículo, la presidenta Montaño le ha mostrado, lo ha leído dos, tres, cuatro veces, las cosas que yo te estoy leyendo, las han firmado, mi hermano, los han publicado, el doctor Cruz, lo ha agarrado, y lo ha puesto aquí, lo ha mostrado así, en la sala, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han firmado otros acuerdos, ha habido una negociación, dos días, el treinta y uno y el primero, a la mitad de año nuevo, mi colega, el ministro Carlos Romero Bonifaz, ha dirigido esa negociación. Catorce horas primero, catorce horas después. Se ha llegado un acuerdo, se derogan tres decretos, se establece la convocatoria, se ha aclarado un montón de cosas, los médicos han firmado, el séptimo acuerdo, no, queremos la derogatoria del artículo 205, se ha derogado el 205, hoy en la tarde, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y tú me dices a mí, qué pasa con 35 días, esta noche, en Buenos Aires, queridos amigos, no les digo de oposición, porque, no se merecen, pero que tienen, que han tenido una crítica dura, que yo la respeto, la valoro, la sumo, la distinguida compañera, que no quería que hable de mi amigo y maestro, el profesor Eduardo Aranda, vayan a sus casas, y en el fondo de sus conciencias, respondanse a sí mismos, si Bolivia, 12 años después, es una peor nación que hace 12 años, o es una mejor nación. Es una mejor nación. Aplausos. 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 Aplausos.